No cambian las puntillas, los compañeros Están cambiando el Charlie Brown y el ingeniero... ¿Cómo te llamas? Javier Ay, Javier, ay, el ingeniero Javier Así me llamo Javier, pero ingeniero También Este va a salir en Facebook y va a decir que el ingeniero Javier y el maestro Charlie Brown Tú sí maestro, no te vas tan arriba Están haciendo la afinación de un churu Tapa roja que está cachondo Tapa roja que está cachondo ¿Quién está cachondo? ¿El carro o el dueño?